Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, pues somos el colectivo El Hogar. Esto es Nada Muere para Siempre. Este es nuestro primer programa en Radio Nopal. Estamos muy emocionadas y nerviosas, así que por favor, téngannos paciencia. Bueno, pues primero queremos agradecer a Radio Nopal por este espacio. Estamos como súper emocionadas de ser parte de este proyecto. Es justo como nos gusta trabajar a nosotras. Y bueno, somos el colectivo El Hogar. Nosotras nos dedicamos a reflexionar acerca de la muerte y sus rituales en este país. Perdón, es que hay mucho ruido afuera y pasó una ambulancia y me distraje, pero aquí estamos. ¿Ustedes no lo escucharon? Bueno, como les dije, esto es Nada Muere para Siempre. Es un programa de correspondencia con la muerte, donde haremos preguntas a nuestros radioescuchas para guiar nuestro contenido y que juntas y juntos tratemos de encontrar sentido a esta cosa tan compleja que es la muerte y pues es la pregunta irresoluble de la vida. ¿Nos presentamos? Sí, podemos presentarnos. Yo soy María Fernanda, soy psicoanalista y pues estoy en este colectivo con grandes amigas. Y pues nada, aquí está el resto del hogar. Hola, yo soy Ángela Barraza, yo soy artista, intérprete y traductora y pues me da mucho gusto que hayamos empezado, me da mucho gusto empezar este programa porque es un proyecto que llevamos trabajando ya bastante tiempo y ha tenido muchas salidas y esta es una que nos emociona muchísimo. Hola, yo soy Santiago, yo conozco a las chicas por suerte de la vida y de pronto estoy aquí. Me dedico a las artes visuales y pues eso. Hola, yo soy Elisa, soy artista visual también y justo caí en este colectivo con muchas coincidencias muy afortunadas. Ahora lo que queremos es hablar sobre por qué nos interesa el tema de la muerte, por qué creemos que es algo que se tiene que hablar y queríamos compartir, bueno preguntarnos también entre nosotras, cada quien cómo se acercó al tema de la muerte. Entonces, Marifer, ¿tú por qué te acercaste? Pues para empezar, justo queríamos como hablar de nuestra vivencia personal y nuestra historia de cómo empezamos a pensar que existía esta cosa que es la muerte, porque pues llegas a la vida y no sabes de eso, ¿no? Pero pues en mi caso, justo les contaba hace rato a mis compañeras del colectivo, que yo cuando pensé por primera vez en que existía esta cosa que se llama la muerte, fue cuando mi papá cumplía 40 años y a mí me parecía que 40 años era ya acercarse velozmente al final. Entonces, pues justo tengo como una fotografía muy épica de mi familia, que soy yo en el festejo llorando inconsolablemente porque mi papá cumplía 40 y porque en mi cabeza eso quería decir que se iba a morir, ¿no? O sea, que mi papá era mortal. Y pues justo en esta foto es como que todos están celebrando la vida de mi papá y yo estoy llorando, cortando el pastel que simbolizaba la finitud para mí. Servirme. Pensando que nos íbamos a morir, ¿no? Pero como que siempre a través de otros, o sea, como en este caso a través de mi papá. Y cumplía 40 solamente. Y cumplía apenas 40, o sea, yo ya voy a tener casi 40, imagínense. El nivel de drama que yo tenía en ese entonces, pero bueno, tenía 8 años o algo así. Sí. Pero pues justamente también por un tiempo yo pensé que, yo pensaba como en esto, como la muerte como algo que no existía más que a través de los otros, ¿no? Entonces, como que siempre eso lo existe desde el imaginario, pero pues eso es suficiente para que nos genere dolor en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es mi acercamiento con la muerte. O sea, es como la experiencia que viene a mi cabeza. Pensamientos catastróficos, se llama. Exacto. Y bueno, pues más tarde, o bueno, incluso podría aprovechar para poner mi canción. Sí. Y luego seguimos con las demás reflexiones. Bueno, la canción que yo quiero compartir con ustedes es de Brian Eno, del 76, y se llama Y bueno, pues justamente a mí me parece que esta canción habla como justo de los que son viejos, hay otros, hay otros que son jóvenes, y como de pensar que pues la vida se va heredando, y que pues la muerte siempre va en movimiento, porque al final los muertos permiten que otros vivan. Y pues básicamente por eso me parece una canción pertinente y pues muy bella para mí, para compartirla con ustedes. Claro, dejan su lugar. Exacto. Al que sigue. Exactamente. Eso me recuerda mucho a lo que hablábamos en un programa, en otra ocasión, sobre Batail, ¿no? Que no recuerdo la cita textual, pero dice que justo eso, ¿no? Que la muerte es dejar el espacio a los que vienen. Y es como una versión muy bonita, ¿no? Como muy diferente a la catástrofe que siempre como que tenemos en la cabeza. Claro. Sí, además como es como pensar la muerte como transformación, ¿no? Más que como algo finito en realidad. Y bueno, también a las… y los que nos están escuchando, las invitamos a que contesten esa pregunta de ¿cuándo empezaron ustedes a pensar en la muerte? ¿Cuándo supieron que existía eso que es la muerte? Y bueno, pues vamos a pasar con Ángela. Ángela, cuéntanos. ¿Cuándo pensaste que existía la muerte? Pues mi acercamiento… De hecho, hice varios dibujos. Creo que las primeras veces que me fui acercando al concepto de la muerte fue con las muertes de mis mascotas. Y por ejemplo, cuando se murió mi hámster, una de mis hámsters, porque todas se llamaron Mariana y tuve como seis. Ay, Dios mío. Y murieron todas de formas muy peculiares. Pero cuando murió la primera, vi que los cuerpos se inflan y después van soltando sus líquidos. Y entonces hasta la… me acuerdo que la apreté un poquito, porque estaba inflada, y la apreté un poquito su pancita y soltó líquido, que era orina, supongo. Como que fue más por ahí, una vez también agarré una rana muerta por curiosidad y de repente me invadió como un temor muy extraño y la tuve que aventar. Y he ido por ahí. Y después, ya en la edad adulta, en la universidad, siendo yo una estudiante de artes, empecé a explorar el tema con estos dibujos, y el gran tema de la muerte en el arte, que es muy… pues como los grandes temas como la libertad, el amor, que es inabarcable. Y me puse a investigar un poco más y me fui metiendo hacia temas más de la ética, que tienen que ver con la ética como la eutanasia, y terminé, de hecho, cuando me gradué de La Esmeralda, donde estudié artes, terminé trabajando en la Fundación por el Derecho a Morir con Dignidad, y explorando por el lado de… a ver si desde la institución que se podía… ay, perdón, es Benito. Y ya, a partir de eso… bueno, eso sobre todo fue porque… porque había yo pasado los últimos meses de su vida con mi abuela, y ahí se me dio muy fácil empezar a hablar con ella sobre… sobre su muerte, su deseo de muerte, que era muy difícil para ella expresarlo, porque realmente no… realmente no lo podía decir. y yo estuve con ella viviendo como dos meses o tres, creo, y… pues, sí, me di cuenta de que era un interés que tenía yo y que se me daba de forma muy natural. Bueno, y a lo mejor habría que decir que ese interés tuyo nos convocó a varios más. Pues sí, sí, exacto, claro, estando yo en la Fundación por el Derecho a Morir con Dignidad, organizé unos talleres artísticos, y ahí fue cuando empecé a convocar personas que también les interesara. Y empezamos a trabajar juntos. Sí, ese fue el inicio. Sí. Y ahora voy a poner… pongo mi canción. Sí. Yo escogí Amor Eterno, que es esta canción que escribió Juan Gabriel y que hay todo un debate si se la escribió o a su mamá o a un amor por ahí que tuvo, que fue muy íntimo para él, o hasta hay gente que dice que se la escribió a Rocia Durcal, pero es un debate, ¿no? El hecho es que esta canción él se la dedicó a todas las madres de México y pues es una que se escucha mucho y es muy querida por los mexicanos, las mexicanas. Por todas las jefitas. Sí, va para ellas. Ahora Santi va a hablar cómo fue su acercamiento a la muerte. Santi, ¿tú por qué te acercaste al tema? ¿Desde qué edad? Pues así como a qué edad, pues también me siento muy identificado con esto de las mascotas y yo tenía una obsesión con Egipto y con las momias, entonces momifique a un par de mascotas, pero como en cuestiones más individuales. ¿Cómo las momificaste? Pues las enterraba así como con, así hacía toda la cripta y hacía su sarcófago. ¿Sarcófago? Pero no importa, o sea, lo que importa es como lo más existencial. O sea, era como muy cosmético todo, ¿no? Así de, también como de cariño, ¿no? Así de, y de, y de aferrarte a, pues sí, o sea, como qué hacías después de que ya se había muerto el periquito que, que pues no cuidamos bien, ¿no? Y, pues eso, pero, pero ya más personalmente, pues ahorita que lo hemos estado platicando, yo pensé en, no me acuerdo antes, pero tuve una infancia muy influida por la religión católica y en uno de estos domingos en los que iba a misa tuve una especie de coraje muy fuerte en el que, bueno, más bien por darme cuenta que yo no quería esto que, que hablaban, ¿no? de la gloria de Dios y de acompañar a Dios para siempre, ¿no? y estar en el paraíso, ¿no? Pero más que el paraíso era como esta, esta promesa de eternidad que creo que en la muy mala pedagogía que existe en la religión este, pues es una de las promesas que te meten en la cabeza cuando eres niño, ¿no? o sea, esta, esta cosa de tener fe y y accederás a algo, ¿no? en este caso, pues eso, ¿no? a no morir o trascender pero esta idea me sofocó y me hizo sentir claustrofobia y al final de la misa yo me acerqué con este sacerdote que me parecía alguien bastante respetable y me, o sea, bueno, era una persona pues no era un, así, bueno, no importa pero le, me acerqué y le dije que, pues yo no quería vivir eternamente y él se preocupó y no era momento para eso porque estaba muy, muy cotizado en ese momento y me dijo que lo fuera a buscar otro día a su despacho y pues nunca fui porque me dio flojera y en ese momento fue me encanta que te haya dado flojera pues sí como que me di cuenta fue así como pasa la ventanilla, ¿no? o sea, fue súper como pues desolador, ¿no? o sea, como no sentí nada de apoyo y qué bueno porque en ese momento me di cuenta que no era en lo que yo creía, ¿no? y no sé en lo que seguí creyendo creo que fue más por como una cuestión pues como anímica frente a las experiencias y no tanto mística o no sé o dogmática pero bueno hoy no pensé no tuve muy claro qué quería poner de música pero pensé en esta canción que me encanta es de la interpreta Billie Holiday es una canción de Kurt Bale que se escribió en 1943 en medio de la Segunda Guerra Mundial y se llama Speak Low pues ya eso este ¿qué digo? ¿por qué elegiste esa canción? pues porque habla del amor y del tiempo de pues de del chance que tienes en la vida pues de de que pasen las cosas, ¿no? o sea de que suceda el amor de que exista pues la verdad, ¿no? o sea como esa esa situación tan pues como tan vulnerable y y mortal que es el amor, ¿no? yo quería comentar ahora que estabas explicando lo de tu rechazo a la eternidad que justo cuando nos conocimos a mí me llamaba me llamaba mucho la atención que tú quisieras destruir tus obras y que para ti la destrucción fuera parte tus obras de de cerámica ¿no? y que no te importara que se destruyeran cuando hiciste la casa para tu mamá y que se y que a ella se le cayó a ti, ¿no? a ella se le cayó sí y era una casa preciosa era una maquetita de la casa era hermosísima y me llamó mucho la atención que para ti no fue una pérdida así como pues a mí me dio mucha risa porque además pues le sumó algo ¿no? o sea como ese accidente que tuvo mi mamá y pues que ahora es una casa pues como con pues con algo de más ¿no? sí, a mí me llamó experiencia me llamó mucho la atención porque yo soy todo lo contrario yo justo lo que quiero es que todo permanezca me cuesta mucho trabajo que las relaciones terminen que las cosas terminen pues sí a mí también igual lo que comentábamos tras Bambalinas es que al final también como conservar todo es la muerte misma ¿no? o sea no dejar que se mueva la vida eso es también la muerte ¿no? entonces como que este afán de atrapar lo vivo ¿no? de conservar de congelar las cosas pues se convierte en muerte ¿no? para mí y eso me reconforta porque me siento un poquito menos acumuladora bueno tú Elisa ¿cómo te ha ido en la vida? pues bien y mal como es vida y muerte ¿no? yo la verdad no sé bien qué responder a la pregunta del día de hoy porque creo que en realidad para mí mi experiencia siempre ha sido como muy lejana ¿no? justo no tenía mascotas y como que no vivía esa clásica enfrentamiento a la muerte como todo niño de ver morir a una mascota ¿no? y no fue para mí para nada cercano entonces como que lo que yo sí recuerdo muy claramente era los olores de las ofrendas las velas y ese tipo de cosas y lo recuerdo además como una cuestión muy reconfortante ¿no? entonces para mí el día de muertos era como o sea para mí estaba impreso así el olor a sempazúchil en mi cabeza ¿no? y es como una época en la que yo me siento súper feliz siempre entonces creo que eso me ayudó a pensar en la muerte como algo que no era horrible ¿no? que no tenía que tener miedo ¿no? pero también que era como algo no sé como una no sé si llamarle festividad o un momento en el año porque realmente no la sentía cerca ¿no? o sea nunca me preocupó demasiado hasta hace poco ¿no? entonces en el momento en el que yo digo como nunca me preocupó demasiado pero de repente me empezó a preocupar ¿no? cuando empecé a crecer cuando era pequeña era como bueno ¿no? y cuando empecé a crecer a crecer a crecer me iba dando como cada vez más 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 miedo ¿no? como perder a alguien no tanto la muerte en sí porque eso no me daba más miedo sino como el dolor ¿no? sí y fue interesante que justo me acerqué al colectivo y a empezar a trabajar como como vemos la muerte y qué significa con todo y dolor y en ese momento perder a mi papá fue así como muy fuerte pero también me sentí como súper bien porque tenía herramientas ¿no? tenía como ya un colectivo que me abrazaba también entonces sí fue como muy afortunado y muy extraño ¿no? creo que un poco al colectivo también nos rodean esas cosas ¿no? y es raro y a veces se siente como que lo llamas pero es realmente es algo que sucede y nos pasa y que tienes la forma de lidiar ¿no? y pues bueno un poco la canción que escogí fue una canción de Nick Cave que escribió justo en el momento después de que murió su hijo y se la dedica a él y es muy bonita ¿no? habla sobre cómo se pierde alguien y cómo es algo que te destroza pero también como en todo ese enojo y así también hay algo como bello al final como una una puerta que vas a vivir otro tipo de vida y a cambio pero es un cambio que renace ¿no? lo que decía Fede al principio la muerte da espacio a lo nuevo también y se llama Distant Sky Bueno eso fue Nick Cave y Distant Sky pues nada solo decir que Nick Cave me ayudó mucho me está ayudando mucho en todo este proceso junto con el hogar y también queremos mandar un abrazo grande a Marcela que también sufrió una pérdida y que la extrañamos mucho en el colectivo y en nuestras actividades yo quería también aprovechar para saludar algunas personas que están escuchando y que yo quiero mucho una es Isabel Velázquez hola Isa gracias por escuchar gracias Isa Diego del Río que es un gran amigo está escuchándonos desde Estados Unidos un abrazo Diego y también un gran abrazo a mi mamá Nora que bueno hoy mi abuela cumple 58 años de muerta y pues nada te abrazo mucho mamá muchos abrazos Nora y bueno pues pues un poco queríamos regresar a la pregunta inicial porque creemos que es importante hablar sobre la muerte creo que para mí al menos es importante porque justo cuando algo así pasa pues ya tienes un proceso iniciado y también te permite crear un espacio donde puedes seguir hablándolo cosa que no es usual además siento que estos espacios de discusión de todo tipo de todos los temas que se cruzan por ahí son súper importantes desde una desde una desde una cuestión práctica de decir bueno qué se hace cómo cómo reaccionas que es normal que ajá como que son todas esas preguntas que te haces cuando algo así pasa pero también las filosóficas que también te ayudan ¿no? y las rituales ¿no? todas todas esas cosas son súper importantes de repente son como muy lejanas ¿no? como que no son muy usuales escucharlas yo creo que hay que hablar de todo lo que no se habla yo crecí en un ambiente en el que era muy importante por ejemplo hablar de sexo porque mi mamá trabajó toda su vida por los derechos sexuales y reproductivos y siempre me enseñé pues quería que hablara sobre pues que fuera honesta con mis pensamientos con mi y con todo o sea con todos los temas que son tabús con las drogas y creo que la muerte sigue siendo uno de los tabús y solo hablarlo ya te permite cuestionarlo y te permite imaginarlo e incorporarlo a tu pensamiento yo creo que es una pregunta muy importante y muy originaria de por qué existe el hogar y es curioso porque pues mucha gente es como cuando le cuentas que hablamos de la reflexión acerca de la muerte y sus rituales como que pues creo que hay unos que piensan que somos satánicos o darks o darks o como que dicen o sea se sientan a pensar en la muerte así como por qué no yo diría como por qué no hablaríamos de la muerte si pues al final está ahí esperándonos y también porque creo que el tabú del que hablaba Ángela se trata también del tabú del dolor o sea como por qué no pensaríamos acerca de nuestro dolor del dolor que nos causa y no es para que deje de existir ese dolor sino para pues darle un lugar en la vida para apropiarlo para hacer creación de él para apropiarse desde el arte ¿no? también para cambiar y crecer también y justo cuando estábamos planeando el programa dijimos ¿y qué tal que nos ponemos a llorar? y todas dijimos pues claro está bien ¿no? que lloremos en un programa de radio que se trata de la muerte de hecho pues ¿quién sabe si en algún programa de radio lloran? ¿alguien sabe? también podrán responder a esa pregunta y bueno rápidamente también creo que es un acto político ¿no? o sea como en el sentido de que pocas personas nos informamos por ejemplo de cuáles son las leyes funerarias qué es lo que tenemos que saber para nuestra muerte qué tiene que saber nuestra familia y al final tener esa información nos permite pues tener como un ritual de muerte más propio ¿no? y pues creo que al final nosotras creemos en la autonomía también y bueno ya ya hablaremos de eso en otros programas pero al final también yo siempre he visto el colectivo como una forma de resistencia de acuerdo de acuerdo y pues nos dimos cuenta que el tiempo en el radio se reduce entonces nos faltaron varias cosas que ya pasaremos para el siguiente programa exacto y pues bueno les recordamos que como queremos construir este programa que se llama nada muere para siempre es a partir también de lo que las y los radioescuchas construyen con nosotras así que las invitamos a contestar como las preguntas que vamos haciendo que también nos vamos haciendo nosotras y a pues compartir él es Benito es también parte del colectivo también y lo saluda y pues recordarles que estamos en redes sociales como el.hogar.colectivo no sé si así se busca en facebook pero así estamos como el hogar colectivo en facebook y en instagram y pueden escribirnos ahí o pueden escribirnos también a nuestro correo que es el.hogar.colectivo arroba gmail.com manden sus preguntas y sus respuestas y suscríbete y suscríbete radio nopal y suscríbete